¿Qué es la realidad de nuestros jóvenes en los territorios? Entendimos la realidad de nuestros jóvenes en los territorios y por eso flexibilizamos el requisito del puntaje de las pruebas ICFES o SABER-11 para acceder al crédito, eso quiere decir que lo bajamos. Con esto pasamos de un puntaje mínimo que exigíamos de 210 puntos antes a 170, 180 o 190 puntos de acuerdo con las características de la educación en cada uno de los municipios priorizados. Hola, mi nombre es David Cruz y gracias a la reducción en el puntaje del ICFES tengo más beneficios para ingresar a la universidad y estudiar arquitectura, que es mi sueño. Estamos otorgando los primeros mil créditos bajo la modalidad de pago contingente al ingreso que le va a permitir a los beneficiarios pagar una cuota más justa que nunca superará el 20% de sus ingresos. Los beneficiarios que no tengan empleo o que reciban un ingreso igual o menor a un salario mínimo mensual legal vigente no deberán hacer ningún pago y no entrarán en estado de mora con su crédito ni serán reportados a ninguna central de riesgo y una vez reciban ingresos, su empleador le permitirá deducir el valor de la cuota directamente a su crédito. Vamos a poder contribuir de alguna manera a aumentar la cobertura, pero sobre todo a darle oportunidad de transformación de vida a estas poblaciones. ¿Te imaginas cómo va a ser esta, permear todas estas políticas y noticias del ICETEX para ir a nuestras regiones y contarles a los muchachos y a las familias y a las niñas y ir a los colegios e irlos sensibilizando para que aprovechen todas esas oportunidades? Son maravillosas. Este año redujimos la tasa de interés del crédito de ICETEX a niveles históricos. Antes nuestros jóvenes pagaban el IPC, es decir, el valor del costo de vida o de la inflación, más 9 o 12% de interés. Y este mismo crédito lo bajamos hoy al IPC, más 3% como máximo para estudiantes en época de pago. Y si nuestros beneficiarios logran estar al día, en cualquier momento del año, solo pagan IPC más 2%. Con esta medida hemos beneficiado económicamente a más de 170 mil colombianos y sus familias. Mi nombre es María José Pérez Castro, soy estudiante de Ciencia Política y con la ayuda de ICETEX hemos podido pagar nuestras facturas oportunamente, ya que ha evitado el aumento de los cobros. Que lo primero sea estudiar. Colombia, potencia de la vida.